Hey queridos muchachos, espero que estén muy bien Yo tenía mucho que no blogueaba Pues no me sentía como tan cómodo O que hubiera algo, algún acontecimiento Súper importante que grabar Por esa razón, simple y sencillamente no lo hacía Pero bueno Supongo que hoy es un buen día para remontar esto Así que Hoy vamos de compras Hoy iremos a comprar algo Por lo cual estoy bastante emocionado Y pues espero les guste Porque en parte Pues es para ustedes, es para mejorar Todo esto, a lo mejor algunos ya se imaginarán Que es, a lo mejor algunos otros no Pero bueno, voy a grabar un poquito de De eso, a ver que tal nos va Y pues nada Espero les guste, estoy emocionado Y a ver que pasa, ¿no? Y mejor dos números nunca Cream chocolate chill Uff, eres El mejor En cuanto a bebidas canadienses Ya estoy aquí en el ferry Ya hice las compras Un día bastante largo No hubo mucho que grabar Por eso no lo hice Y pues bueno Ahora sí vamos a A proceder al Al próximo Lo tengo justo aquí Y Acabo de resolver esto No sé si sabían Soy súper fanático De los Rubik's Cubic Este es un 7x7 Está muy bueno Muy interesante Si no lo sabías ¿Por qué no lo sabías muchachos? Debes de Me chica mi Instagram El cual está en la pantalla Para que vayas y me sigas Y así sepas Todas estas cositas ¿Va? Pues nada Yo la quería abrir Pero me estuve esperando Hasta este momento El momento del épico Unboxing Así que sí Efectivamente muchachos Como lo estamos observando Habemos nueva cámara Canon EOS M100 Es mirrorless Así que supongo Que está bastante cool Vamos a ver qué tal Vamos a proceder A abrirla A ver qué Qué es lo que trae Antes de proseguir Se me olvidó La tarjeta se ve En el campamento Apenas voy a decir El campamento Entonces No vamos a poder tener Así algunas tomas Épicas Muchachidas O quizás sí Y después la meto en edición No lo sé aún Pero bueno El caso es que Si hasta después Ocupo esa cámara Será por eso Ok Ah, tenemos un manual Super gigantísimo Sinceramente No creo que lo lea Pero pues bueno Tenemos un manual Muy grande Por acá Aquí Pues propaganda Muy bien Acá la garantía Como decimos Abrimos Abrimos Por aquí La correa De Canon Muy sencilla Nada del otro mundo Muy bien La dejamos por aquí Para cargar Para cargar la cámara Adaptador Aquí se ve La correa Cargador El lente Ahí está La pila Ahí se ve La pila es una Pila Más No he explicado En cuanto puede durar Tiene aquí su protección Y ya pues Estaba adentro De la camarita Super Acá tenemos El lente Vamos a observarlo Es un lente Muy bonito Muy elegante Un 15-45 Como aquí se ve Es mirrorless Entonces El chamber va a girar Va a ser algo Muy padre Muy bonito Y pues bueno Sin más muchachos Ahora sí vamos A lo mero mero bueno A la carta A la carta Y vamos a ver Así es muchachos Me la compré En color blanco Como vean esto Se me hace muy Bastante elegante No pesante así Nada Igual que la GoPro Pero bueno Esto no tiene Ni la pila Ni el lente No hay que se lo ponga A lo mejor Supongo que ya Pasara mucho más Otra tipita de Canon EOS Se ve muy elegante Este color blanco Se ve bastante cool Si le puedo usar Esta cosita de aquí Y pues Para los vlogs Para la selfie Ahí Ahí está bastante oportuno Bastante cool Gracias por acompañarme En este mini unboxing Gracias por ver el video